Muchas veces me pregunto pero no tengo respuesta Como hay gente en este mundo que van con una careta Y te ponen buena cara siempre que te los encuentras Hablan mal a tus espaldas, maldita suma la lengua No dicen las cosas claras y te declaran la guerra Ellos siempre se regalan pero no les da vergüenza Mis puertas están cerradas, tengo limpia la conciencia Prefiero ser un payaso, no me río de tu miseria Más falsos son los que se alegran si saben que están llorando Los que te critican si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas pa' que me vean triunfando Y van pasando los años y a base de la experiencia Sabe quiénes son los malos, los que de verdad te enseñan Que para conseguir algo no hace falta usar las piedras Me defiendo disparando notas y un montón de letras Y así les voy demostrando como se llega a la meta Soy dueño de mi fracaso y es que vivo a mi manera Prefiero ser un payaso, no me río de tu miseria Porque vaya donde vaya tengo las puertas abiertas Falsos son los que se alegran si saben que están llorando Los que te critican si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas pa' que me vean triunfando Te venderán lo mismo que hacen los chivatos Te entregarán lo mismo que un día hizo Pilato Falsos son los que se alegran si saben que están llorando Los que te critican si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas pa' que me vean triunfando Falsos son los que se alegran Los que te critican si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas pa' que me vean triunfando Larga vida a sus estrellas pa' que me vean triunfando Larga vida a sus estrellas pa' que me vean triunfando